¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Bienvenidos sean una vez más a mi canal! Soy Mandio y estamos jugando nuevamente a los Sims 3. ¡Vaya fauna! Y pues... ¡Ello te está molesto! Porque su hermana le hizo una pequeña broma. Pero sí, pequeña broma. ¿Qué quieres? Ver mascota jugar con juguete. Se ve adorable, lo sé. Le compré a... ¡Uy! Eso está súper fuerte. Le compré a nuestra gata Minet una cajita de juguetes porque me andaba haciendo destrozos por toda la casa. De hecho, aquí está el periódico destrozado. Así de que lo voy a botar. Y... ¡Ay! Elliot es tan bueno con su caballo. Bueno, con su yeguita. Le compré también a ella, a Bacon. Le compré una cosita de sal porque quería algo de sal. Así de que se la compré. ¡Miren! ¡Genial! Ella quiere que la bañen. Y... ¡Él llegó a peinarla! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Bueno, supuestamente ellos tienen que ir a trabajar. Pero no van a ir a trabajar porque... Eh... Nada. Este... Están de... ¿Qué haces encima de la cama? ¿Ve a comer? Minet. Ven a comer. Que por cierto, Minet ya se va a hacer anciana. Entonces... Eh... Están en esta época de romance y que no sé qué, qué, qué ya. Entonces... Lo que yo quiero hacer es de que como están recién casados, nos vamos a ir con nuestra pequeña mascota. Nos vamos a ir nosotros a... ¿Qué? ¿Nongrata? No sé qué pasó. Nos vamos a ir a el campo de entrenamiento que tenemos en... A Balooza Plains para poder entrenar a Bacon porque Bacon necesita ser entrenada. Y ya que no tenemos los utensilios debido a que no somos bien pobres. Y andamos ahí por la vida siendo pobres. Pues nada. Y yo tengo que mejorar esta relación entre Minet. Y... ¡Oh, bueno! Ni siquiera se lleva bien con su hermana. ¿Qué? Se supone que son hermanas. Pero mascota non grata. ¿Mascota? O sea, no se lleva bien con ninguna de las humanas. Imagínense, se lleva mejor con el caballo. ¿Cómo puede ser esto posible? Enhorabuena, Bacon acaba de mejorar su nivel de carrera. ¿Dónde va Bacon? ¿Beacon va a pie? ¿Y por qué no se llevaron a Bacon? Bueno, pues llega como puedas. ¿Tú qué tal? ¡Enloquecida! ¡Está loca! Esta gata está loca. Eh, practicar casa. ¿Me sientes sola? Está enloquecida. Un poco de hierba gatera hace milagros. ¿Y hierba gatera? ¿Por hierba gatera? ¿Por hierba gatera? ¿Qué significa? ¿Qué me quiere decir? Uy, tú no puedes saber. Andan en una cita, pero en realidad no es una cita. ¿Qué está mal? Esto está mal. Esto está putrefacto. ¡Qué asco! ¡Del asco! En fin, Bacon. Espero que en algún momento llegue. Hizo pipí. Ay, Bacon. Bacon, 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 Bacon. Visitar. Bacon, 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 Bacon. ¡Que visites, te digo! ¡Que vengas acá, te digo! ¡Que no puede! ¿Cómo que no puede? ¿Qué haces? ¿Beber? ¿Beber qué? No, 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 no. Venga acá, venga acá. Uy, porque esto va rápido. ¿Ustedes dónde están? Esposa. Esposa amada. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga este chico, Felipe Marshall! ¡Ay, pero está casado! No podemos romper una familia. No. Podemos, pero no debemos. Eso es lo que quiero decir. Miren, allá va ella. Con su cam... Que supine el éforé. Rompiendo hogares. Rompedora de hogares. Hogarras. ¿Por qué? Sí. Ir hasta aquí. Vamos a hacer que nuestra caballa iba a decir ya. Nuestra yegua. Nuestra yegua. Llegue hasta donde tiene que llegar. Que es junto con su amado amo. Y vamos a empezar a entrenar. ¿Rascar lomo? No. Ven y montala. Vamos a ver. Encillar. Encillar. Ay, sí, es cierto. Tiene como de verano. Tiene silla de verano. De invierno. De todos los tipos de sillas que hay. No saben cuánto busqué tomarle una fotografía. Una fotografía con... Bueno, una screen. ¿Tú qué tal? ¿Tú vas amigos? Ay, no puede ser. ¿Eres desagradable acaso? ¿Andas mal o qué? ¿No te llevas bien con nadie? ¿Qué pasa? Mira, no sé. Dar la vuelta. Correr en cueros, ¿no? Fíjense que... Realmente no sé. O sea, tiene que practicar, obviamente. ¿Por qué eres tan desagradable? O sea... Pues... Amistoso. Si eres amistosa. Puede ser hasta graciosa. No sé. Divertido. Contar una historia divertida. Ok. El otro ya puede galopar mientras monta usando puestos de entrenamiento de carrera. Al correr en circuitos altos, no sé qué. Bueno, lo que yo andaba buscando, supongo. Galopar. Corre, come el viento, Baconcita. Ay, qué linda. Realmente no quería eso, pero bueno. Ah, miren. Mineth ya acaba de llegar al nivel 4. Qué bueno. Acariciarle el cuello a Bacon. Participar en carrera de caballos principiantes. Todavía no. No estamos listos. Allá va... Nuestra hermana. Que, de hecho, bájate de ahí. Vamos a venir acá. Vamos a ir hasta aquí. ¿Saben qué? No sé por qué. No sé realmente por qué. Oh, miren. Un chico de cabello largo. Jugar video. Mira, ¿por qué no? ¿Por qué no quitas esa lámpara de encima? Vamos a escribir. Una novela de ficción. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú andas galopando a lo loco. Ok, se ha entrenado el hombre de las nieves aboblinable y solitario. Pobrecito. Ok, se ha entrenado a Bacon. O sea que ya es entrenada. Genial. Se le borró eso. Qué bueno. Nivel 3. Se le ya puede participar en competición de saltos de centro encuestre. Ok. Enhorabuena. Ok. Ganamos un poquito de dinero. Que eso lo vamos a ir ahorrando. Conste. Bacon acaba de mejorar su habilidad de carreras hasta el nivel 4. El galope de Bacon es más rápido que nunca. Bacon tiene que probar entrenamiento. Bueno, pues si ya podemos. Pues ya podemos. Vamos a... Oh. Ofrecer semental para cría. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Si eso no es correcto. Saltar. Vale. Aquí vamos a ver. Correr circuito de saltos. Eso es lo que yo andaba tanto buscando. Hombre. ¿Tú qué tal? A sus deberes. Qué bueno. Qué buena niña eres. Es que quiero que estén aquí porque no quiero que anden esparcidas por ahí. ¿Qué tal si aparece el amor de la vida de Amy? Amy. Perdón. Amy. Amy. Y vamos a ver a la pequeña Baconcita. Tan linda. Vamos, Bacon. Vamos, Bacon. Vamos. Vamos, Bacon. Vamos. Vamos, Bacon. Vamos. Que Elliot apesta. Elliot se va a ir a bañar si tú corres los circuitos. Vamos, Baconcita. ¡Genial! Vamos, Baconcita. Vamos. Vamos, Baconcita. Vamos. Vamos, Baconcita. Vamos. Y ok. Nivel 4. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Ok. Agarra impulso. No, 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 no. Todavía no está lista. Todavía no está lista para ese tipo de saltos. ¡Qué hermoso! Y va para atrás. Tras. Tras. Para atrás. Tras. Tras. Para. Mueve la pom pompa. Ok, no. Lo malo es que sale esa cosita verde de que apesta. Entonces no le puedo tomar una fotografía. Para atrás. Tras. Tras. Para atrás. Tras. Tras. Mueve la pom pompa. Mueve la pom pompa. Vamos a ver aquí. Mirar. Ah, me imagino que hoy hay un caballito. Bueno, no. Practicar saltos. Ven y practica saltos. ¿Y tú qué tal? Conversación aburrida. Te dormiste. Te dormiste. Qué barbaridad. Bueno, miren. Ustedes dos, ya que son cuñadas. Vamos a amistoso. Alegrale el día. Amistoso. Entusiasmate por los gatos. Amistoso. Aplaudir vegetarianismo. Amistoso. Charlar. Amistoso. Conocerse. A contarse un secreto. Este. Entusiasmate por nueva casa. Y ya están servidas. A ver. ¿Quieres qué? ¿Qué querido? Escribir un libro que proporcione mínimo de 30 simuliones semanales en derechos de autor. Me parece. ¿Escribiste un libro? ¿Terminaste de escribir el libro todo esto? ¿En qué nivel estás? Tú no estás mal, eh. Ok, nivel 2. Estás on fire, Bacon. On fire. Está que apesta. Tú. Entrenar en una carrera de caballos. Entrenar para una carrera de caballos. Ok, en eso andamos. En eso estamos, querida Bacon. Don't worry. Uy, no. No, Bacon no. Ver competición en cuestre. Participar. Aquí está. Eh, competición de carreras para principiantes. Nos vamos. Y nos vamos a... Bueno, Elliot. Sí. Uy, no. 200 simuliones. Están locos. Bacon, buena suerte. Que te vaya bien. Pero... No, 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 no. Lo siento, pero no voy a gastar tanto dinero. Vas a pasar a dispensar, Baconcita. Pero no pienso gastar tanto dinero para ir a ver. Ojalá y el hedor. El hedor. Nos ayude a ganar. Es súper pequeño. Ok. Carrera de caballos para principiantes. Bacon con Elliot Fleming a las riendas. Pronto competirán. ¿Qué? No, espérate. Pronto competirán en un campeonato con Pasharma. El evento está a punto de empezar. Ok. ¡Ay, qué genial! Va en tercer lugar, Bacon. Bacon Fleming y Elliot. En Elliot, ¿cómo qué? ¡Ay, va en segundo lugar! ¡Va en segundo lugar! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Estoy más emocionada. ¡Oh, por Dios! Le duele el trasero. ¡Ah! Lo que más me gusta es comer salmón. ¡Bacon en primer lugar! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Paso firme. ¡A todo por el todo! 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 ¡A que ya! Las riendas pronto competirán. Blah, blah. Enhorabuena, Bacon acaba de mejorar. Ok, ok. ¡No, no, no, no! ¡Nos va ganando Orion! ¡Nos va ganando Orion! Riesgos. ¿Qué es esto? ¿Puedes conseguir puesto? Mejor quedarte atrás. Paso firme. Todo lo alto. Vuelve a casa con los bolsillos llenos. ¡Eso vamos! ¡Eso vamos! ¡Eso vamos! ¡Vamos, Bacon! ¡Vamos, Bacon! ¡Vamos! Ok. Espérense un momento. ¡Espérense un momento! Este, platiquen. Ese silencio incómodo. Enseñar a conducir a Amy, pero si no tenemos auto. ¡Ah! Tenemos auto. Pero creo yo que hay que formar primero una amistad con nuestra querida cuñada, casi hermana. Vamos a poner cara de tontina. Vamos a contarle un video asqueroso porque son geniales. Porque son geniales. También videos divertidos de Animal Planet. Son geniales. Y vamos a... No sé. Buen trabajo. Felicítala porque es una niña bien. A ser cumplidos. Este... Preguntarle. ¿Cómo le va? Ay, bueno, ya no. Vamos, Bacon, vamos. Vamos, Bacon, vamos. Vamos, Vamos, que Moca no nos gane. Bacon, Bacon, vamos, vamos, vamos. Que Cerro nos gane, que Cerro nos gane, que Cerro nos gane, que Belize no nos gane, que Belize no nos gane. Vamos, Bacon, vamos, Bacon. Vamos, Bacon. Vamos, sí se puede, 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 sí se puede. Vamos, Vicon, vamos, Vicon, vamos, Vicon. Vamos, Vicon, vamos, Vicon. Ya casi termina, ya casi termina. Aquí ya está, ya estoy. Tiene una fotografía. Ya está. Hemos ganado 600 simoleones. Bacon y Elliot Fleming a las riendas han conseguido el primer puesto en la competición Copa Sharma. Además del premio económico, Elliot Fleming ha recibido un trofeo y la adoración del público. ¡Hurra! ¡Apardeas! Estoy contentísima, yo, de verdad. Estoy que, ¡ay, por Dios! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Ok, no, pero estoy contentísima. Es más, lo voy a compartir en algún momento. Ahorita voy a tomar una fotografía. Vicon, Vicon se ha ganado aquí en el corazón. Bueno, no lo pueden ver, pero aquí, aquí está mi corazoncito. En mi corazoncito Simmer. En mi corazoncito Grumpy, pues. Imagínense en su carrera de bot. ¡Ay, por Dios! ¡Qué hermoso! Vámonos a casa. ¿Dejarla lamer las piedras? Dezar al caballo. ¡Ha sido fenomenal! Nos vamos a ir a casa sobre Vicon. O sea, aquí no más vivimos. Pero nos vamos a ir a casa porque Elliot se tiene que bañar. Ir a caballo hasta aquí. Sí. Ha sido... Ha sido fenomenal, señoras y señores. Esto no lo puedo creer. No lo puedo creer. Oh, por Dios. Nivel 4. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Más que mis perros están ladrando? Amistoso. Entusiasmarte por los animales. Amistoso. Entusiasmarte tú por la nueva casa. Amistoso. Contillar. Amistoso. Porque los chismes hacen buenas amistades. No me crean eso, eh. No me crean eso. Esprésale, cariño. Ay, me encanta que te hayas casado con mi hermano. ¿Cómo que sabes de algún club nocturno? ¿Pedir protección? Bueno, no sé realmente si ellos tienen algún parentesco porque creo que no se los pose. Así que se los voy a poner. ¿Y tú qué tal? Mira, deja eso. Ve al bañito. Tranquila. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No te preocupes. Deja de andar corriendo. Usa el baño. Come un poco. Y luego te duermes. Se me olvidó la gata por completo. Bueno, ya subo. Tú. Desmontar. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. En serio. Ha sido un día increíble. Y vamos a limpiar esto y nos vamos a duchar. Ha sido un día increíble. Increíble. No puedo con esto. Hemos ganado el primer lugar en nuestro debut. Ganar carrera de caballos para... Hasta ahorita vas apareciendo cosa. Ay, ven acá. Deja que la gata haga lo que tenga que hacer. Dale su privacidad. Bueno, ustedes dos. Ir hasta aquí con Amy. No he reparado eso. De la parentesco. Tendría que. ¿Y tú qué tal? Ay, baconcita. Tan linda. Qué oscuro. Está aquí, por Dios. Si yo no miro, imagínense ustedes. Espérense. Yo creo que es porque estoy un poco abajo. Pero ya está. Ya está. Ya puedo ver. Menos mal. Conseguir algo. Entrenador. Bueno, te lo mereces. Te lo mereces. Participar en una competición de saltos para principiantes. También te lo mereces. Pues come eso. Y luego pues entras y te tomas una siesta. Porque ya tienes mucho sueño. Bueno. Ustedes dos en pandilla. ¿Qué onda? Ven comer sobras de macarrones con queso. Y tú pues nada. Ay, qué genial. Se siente halagada. Salir con pandilla. ¿No has terminado los deberes? Termina tus deberes. No te pongas a ver tele, Amy. 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 Deja de ver tele. Vas a despertar al gato. Nadie quiere despertar al gato. No sé por qué dice que la pared es incompleta. Yo creo que no he terminado así. Ups. Ups. Creo que... Ups. Creo que nos falta una silla en esta mesa. Creo que nos falta una silla. ¿Qué quieres? Dar vuelta al caballo. Ay, qué emoción. Qué buen día, la verdad. Qué buen día. Estoy bastante satisfecha. Realmente no sé cuánto tiempo llevo grabando. Pero ya va a ser de noche. Y no creo que... Que pueda seguir grabando. O sea, no creo que haya más que grabar. Porque ha sido una carrera espectacular. La verdad. No la vimos. Pero yo sé que sí. Miren, aquí está nuestro trofeo de primer lugar. Genial. Lo vamos a guardar. Porque vamos a comprar uno de estos estantes. De los que tienen en... En esta expansión. No sé. Los diviertas. Vayan a divertirse. Después de comer. La gente. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comprarte estas estanterías. Que vienen en menuda familia. O en... Me olvidé. En la facultad. Para ir poniendo nuestros trofeos. Sea que ganemos el primer lugar. El segundo o el tercero. No importa. Tú termina tus deberes, muchacha. Y luego limpias esto. Y luego pues destancas esto. Y te vienes a dormir. Y ustedes dos. Haz de niqui. ¿Extorsión? Niqui. No me importa que tengas sueño. Haz lo que tienes que hacer. ¿Y tú qué tal? ¿Ya estás dormida? Qué bueno. Oh. Miren. La duerme de pie. No sé. Me da un poquito de cosita. Que ellas duerman de pie. Pero bueno. Con el dinero que vamos a estar haciendo. Para con Beiconcita. En nuestras carreras. De caballos. Vamos a... Arreglar aquí. Porque no me gusta que se esté mojando. Este. He dejado las estaciones. Para... Para... Para la otra serie. De triunfadores. Pero este. Creo yo que voy a quitar. Las estaciones en esta. En... Por lo menos. En lo que va del momento. Porque no me gusta que se esté mojando. La... La caballita. La yeguita. Así que nada más. Chiquillos y chiquillas. Hemos ganado nuestra primera carrera. En el debut. Nada más y nada menos. Hemos ganado el primer lugar. Y... Creo yo que con eso terminaríamos el episodio del día de ahora. Si les ha gustado. Por favor. Regálenme su like. O su me gusta. Porque me anima. A seguir haciendo videos. Muchas gracias por suscribirse. A todos los que se han suscrito. Y nada más. Síganme en mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye. Chau.